Iniciamos la presente edición informativa con el Tribunal Superior Electoral que conoce el recurso de amparo interpuesto por el Frente Amplio contra el presidente Danilo Medina y la directora del Plan Social de la Presidencia Iris Guava el cual busca que se frenen las licitaciones millonarias de dicha entidad en víspera de las elecciones municipales. Vamos a conectar con Yarilis Calcaño para que nos presente los detalles. Adelante Yarilis, buenas tardes. Muchas gracias. Curio Curi nos acompaña en vivo para CDN. Han planteado los abogados ustedes que este tribunal no tiene competencia para conocer este recurso. ¿En qué se basan? Competencia de atribución, porque como muy bien se expuso no se trata de un problema de aptitud porque los cinco jueces tienen elevados conocimientos. Lo que sucede es que el acto cuestionado es un acto de la administración pública. No es un acto electoral ni un acto que entra dentro del régimen especializado de la materia electoral y por tanto escapa de la competencia del Tribunal Superior Electoral que se determina en función de la proximidad del derecho fundamental que se alega conculcado o amenazado. Entonces, partiendo de esa realidad y de precedentes que ha sentado el Tribunal Constitucional que como tú sabes tiene efecto oponible y vinculante a los demás órganos del Estado es muy probable que el Tribunal acoja la incompetencia, la excepción de incompetencia planteada y remita las actuaciones conjuntamente con el expediente al Tribunal Superior Administrativo que es el que en principio tendría la competencia de atribución reconocida por ley y por las decisiones que ha dictado al efecto el Tribunal Constitucional. ¿Están planteando ustedes que de rechazar esto el Tribunal entonces variaría su propio criterio? No, mira, cada caso es distinto porque si en definitiva el Tribunal entiende que el derecho fundamental que aquí se vulnera es el derecho a ser elegible o el derecho a elegir por parte de la colectividad pudiera de algún modo justificar la retención de su competencia. Es decir, lo que hay que determinar es si el acto que se cuestiona tiene alguna vinculación o se hermana con derechos políticos para entonces precisar o determinar la competencia de atribución de esta alta corte. Argumenta la parte accionante que esta licitación, estos recursos pudieran utilizarse en campaña y que estarían en desigualdad o en desventaja a los demás candidatos. Mira, eso es abusar de la ignorancia de los demás porque un proceso de compra demora tres meses, cuatro meses. Es muy probable que esta licitación ni siquiera culmine antes de las elecciones de mayo próximo y aquí se está hablando de que esos enseres y esos rubros se van a repartir en las elecciones, antes de las elecciones del domingo imposible ni siquiera se habrían de aperturar el sobre A que es el de las ofertas técnicas para luego entonces proceder con la apertura del sobre B adjudicar la licitación y entonces empezar con el desembolso sabe Dios cuando esos enseres terminan en poder del plan social de la presidencia y posteriormente en manos de los abandonados, de la buena suerte que son los destineros finales de esta licitación. Pero de todos modos se acercan las elecciones congresuales y presidenciales. Bueno, pero ningún órgano puede suprimir el ejercicio de sus funciones porque lo que la ley establece es que las ayudas sociales extraordinarias sean las que se detengan en el curso de las elecciones y lo que ha hecho el plan social de la presidencia es licitar dentro de la ejecución presupuestaria que se les reconoció estos enseres como lo ha hecho en años precedentes. Habría que ver en años pasados para que se vea que en febrero del pasado año incluso se hizo por 200 millones de pesos más que esta licitación. Aquí se ha generado un revuelo innecesario creyendo que con eso se va a desequilibrar la balanza electoral del próximo domingo y no es así. De aquí incluso a las elecciones de mayo no habrá acto administrativo adjudicando esa licitación. Esa es la verdad. Pero la gente cree lo que la oposición y muy particularmente el PRM asociado con este frente amplio ha venido propalando en sentido contrario y entonces eso es lo que ha generado esta turbación. Por todo lo planteado estiman ustedes que entonces este recurso no va a tomar mayores... No, no. Si esto no se detiene aquí con la incompetencia para ir entonces al superior administrativo a discutir el amparo hoy debatiremos el amparo y puedes apostar peso a Morisqueta que será declarado inadmisible por ser notoriamente improcedente. Perfecto. Muchísimas gracias. Será el abogado Julio Curi, representante del presidente de la República, Danilo Medina, vamos a tratar de acercarnos para tener también la impresión y la parte de los abogados del Frente Amplio que han interpuesto este recurso. Muy buenas tardes. Abogado Soto, estamos en vivo para CDN y vamos a conversar un poco sobre esta excepción que han planteado los abogados que representan al presidente de la República. Dicen ellos que no tiene competencia este tribunal para conocer el recurso de amparo que han interpuesto ustedes. Ellos lo que tienen es miedo y además quieren irse a un tribunal donde le ha ido muy bien porque siendo el Tribunal Superior Administrativo que es el que ellos quieren que le conozca esta acción de amparo un tribunal que se ha caracterizado por ser complaciente con el gobierno de hecho fue el tribunal que hace 15 días ellos los apoderaron después que todos los partidos de oposición gastaron el presupuesto de campaña llevaron allá una impugnación a una resolución de la Junta y le cambió el orden de los partidos. Ese tribunal que tiene la característica de un comité de base de Danilo Medina y del PLD es que ellos quieren que le conozca la acción constitucional de amparo y por eso están rehuyendo a este tribunal que parece que no es un tribunal complaciente para ellos. Pero este tribunal está apoderado porque es el tribunal competente por más de una razón lo primero es que ellos están alegando que no es competente porque se trata de algunas órdenes de compra pero eso es una forma simplista desnaturalizadora del derecho por parte de los colegas de la contraparte que están desesperados de lo que se trata es atender el objeto y el objeto busca participar de un proceso electoral tutelando los derechos constitucionales de igualdad que no lo garantiza si la directora del plan social de la presidencia compra 500 millones de pesos en electrodomésticos si compra 66 millones de pesos en materiales de construcción cuando ese rublo no está contenido en el gabinete social ni está en el presupuesto con lo que vio en la ley del presupuesto y si ella compra además 380 millones de pesos en alimentos cuando el presupuesto para el año entero de ella no llega a ese monto y observa que el presidente de la república como recauda el dinero del presupuesto en el transcurso del año entrega las partidas en duodécima ¿por qué no le entrega todo el dinero a salud pública en enero? a educación a los ayuntamientos ah pero el plan social si va a gastar el presupuesto entero en lo que concierne a esos rubros en el mes de febrero ¿por qué? porque eso es para dárselo a los candidatos del gobierno para que sonsaquen a los electores para conseguir votos en detrimento de una participación igualitaria democrática y participativa como manda la constitución como manda la ley y como reclama la sociedad dominicana de eso es de lo que se trata perfecto muchísimas gracias abogado representante del frente amplio ahí están las posiciones hay que decir que ahora el tribunal se ha retirado a deliberar esta solicitud presentada por los abogados del presidente de la república respecto a la excepción de incompetencias de modo que estaremos aquí llevando todas las incidencias de esta audiencia a propósito de este recurso de amparo que ha presentado el partido frente amplio justamente contra Danilo Medina y la directora del plan social de la presidencia alegando algún tipo de violaciones a derechos fundamentales y la ley